Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de Publicidades Magnífico Familia, familia poderosa, en esta ocasión estamos Nada más y nada menos, vamos a entrar a un baile público acá en la ciudad de Toluca Así que bienvenidos bandita, a mis espaldas tenemos una gran producción De este 2023 que está dejando de que hablar a todo nivel Nivel república, va bandita Así que bienvenidos una vez más a este su canal de Publicidades Magnífico Y esto es el poder de la familia poderosa Publicidades magníficas Que tanness saborosa Que soñan de frescura Escuchala Que, 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 que? Que sal, que, que sable? Que sal, que sable? Que ilverdadero acuro, que, no, que, no, que? Sabarf Que, f, 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 f Chicos arte también Manita nos encontramos a la banda de aquí de Toluca Quien le manda un salido, para quien? Para quien? que le da pena dice, le da pena a las cámaras o sea, a ver, así afuera de cámara un saludo para quien? para así se pone la banda de Toluca mandita, un saludo para quien manda? a ver, para quien quiere mandar un saludito? para la familia de Jesús para la familia de Jesús para quien canalita? para quien mandita? para quien? todos los chavitos R6 y borrachitos de cristal San Lorenzo, Sinacantepec hoy siempre con el más poderoso andale, ya llegó toda la banda para el pirata y la visita del chavo ya llegamos mira nomás vaya, vaca vaya, vaca y el sueg, donde está el sueg? donde está el sueg? mira nomás hola, hola, hola ya llegamos, ya llegamos cámara, quien? quien? los invitamos al aniversario de Kenia nuestro amigo Kenia el 23 de diciembre aquí todos mira nomás ya llegamos que va a tocar ahí? el suelo de la garretora de chavo el discimóvil Kenia tiene Mr. Chucky cuando? que fecha? que fecha? en diciembre en donde? aquí en San Luis Mextepec San Luis Mextepec al lado del estadio de fútbol al lado del estadio de fútbol bandita pues las invitaciones que tenemos para este mes y el épico y sonido épico ah, la banda de Dolores Hidalgo saludos a toda la banda ahí estamos mandando un saludo para quien? para quien más? ya llegó el medio metro ya llegó el bocho nada más que ahorita va a llegar más arredito nada más que ahorita están cenando ahora que? ahora que? si de cabronarse si de cabronarse si de cabronarse bandita cámara si ya llegaron eh ya llegaron ahorita vamos ahorita vamos por ellos nada más venganse cámara banda ya venganse sale banda seguimos adelante en este video gran mar eh eh banda pues nos encontramos aquí un gran seguidor del canal a ver que se presentan de las cámaras carnalito a ver como te llamas? yo me llamo Jorge de Jesús está apoyando al movimiento sonidero eso es todo banda cuantos años de movimiento sonidero carnalito? no desde que estaba morrillo como hace como que te digo iba en cuarto año cuando ya empezaba ya salí con mis carnales escapabas también? no me llevaban estaba morrito y ahí y ahorita a que sonido vienen a ver? vengo ahorita ya traigo ahora la nueva generación de los chavillos que ya crecieron pues hay que acompañarlos son menores de edad ya vamos a ver a famoso también viene el medio metro y el bocho no? a ver si no les pagan sus 35 se va a pasar no? se va a rayar el cuate le vamos a dar un saludo para el bocho no se le va a creer entonces cuantos años de ahí? ya con sus morritos sacándolos al baile también? apenas no tiene mucho pues apenas crecieron igual apenas empezamos a traer al movimiento también les gusta la música sonidera ajá y también este movimiento pues es más de ambiente familiar ahorita pues viene famoso gran espectáculo ahorita verdad? se debe traer un espectáculo bueno de verdad sabes que si le echa ganas para que? si ya se recupero estaba también en una crisis también que le pegó la al dengue no? si algo así pero ya regresó la familia poderosa con más fuerza si es lo que vemos ahorita que ya anda otra vez activo y ahí traen su saludote un saludito para dice los chavitos r6 toda la banda igual de aquí son? si son los que traigo si somos toda somos sobrinos y todo somos familia de jesús toda pura familia poderosa eso pues ahorita nos vamos a ver allá adentro para nada saludos bandita así que un saludo para quien? un saludo para mi sobrino el cacas desde aquí desde san lorenzo cautenco somos toda la familia de jesús ya presentes hoy en este bonito evento que va a haber con sonido famoso sale bandota pues estamos continuando en este bonito evento ya están probando el equipo de audio de sonido famoso así que esto se va a poner de agasajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí llegó el medio metro ahí está el medio metro banda ahí está el medio metro banda no está aquí a toluca unidos amanecidos siempre conocido dice el traveso plus el pinche patria pero con Max que se marcha en posicionador para estallamos el cerrado está llegando está llegando el medio metro y el bocho, a la bella hola tenemos otros abuso pífano La banda más famosa Realizaciones Sale bandota Ahí está llegando el medio metro Aquí a Ciudad de Toluca Ándale Ándale Ahí está Sale bandota Ahí está el medio metro Llegando a Toluca Con toda la raza Ahí está toda la banda Mandando saluditos ahí Háganse para la foto Ahí están las fotos Aquí en vivo Y a todo color Como lo vieron en el tiktok bandita ¿Qué anda medio metro? ¿Cómo estás? Bien bien Aquí andamos amiguito ¿Qué tal te estás recibiendo La gente de aquí de Toluca La Bella? Pues me están recibiendo Bien perrón la verdad Ya sé que en mi página Tengo mal gay y todo Pero en persona Me reciben a todas A todas madre ¿Verdad que sí? Tomándose la foto aquí un ratito Tomándose la foto aquí un ratito Sí Atendiendo a la gente Al público Y a toda la gente Ahí está el medio metro Pero dejamos que te tomen las fotos Aquí la banda Ahí toda la raza Está tomándose las fotos Aquí un ratito Se está llevando a cabo Aquí las fotos Vamos a con el bocho A ver Vamos a buscar al bocho Aquí no se nos pierda el bocho A ver Vamos a echar cita para allá Vamos con el bocho A ver Vamos a seguir buscando al bocho ¿Dónde está el bocho? Grábale 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 Andale bandota Ahí está la gente Los niños están tomándose la foto aquí ahorita Aprovechando que está Que está aquí el El bochito El bochito Desde León, Guanajuato Bandita Y ahora vamos a ver Qué rollo con el pollo Ahí está el bocho A ver Vamos a preguntarle Cómo está la bandota acá A ver A ver A ver Sigan con la foto Ahí va la foto La gente tomándose la foto De la selfie ahí Para recuadar a toda la banda La banda sonidera Ahí está Alúzale ahí Para que se salga chida la foto Gracias ¿Qué está bochito? ¿Cómo has estado carnalito? Bien, bien, bien Gracias a Dios Aquí Todos venimos a atender a la gente Y aquí de Toluquita la Bella Ya saben que Siempre vamos a estar con sonido pirata Ya se la saben El famoso bochito Desde León, Guanajuato En buena onda Sin encabronarse ¿Y cómo te está recibiendo La racita aquí ahorita? Pues mira, ahorita es uno Pues es una bomba Uno dice que ya no anda con pirata Pero Quedamos bien Hasta eso Quedamos bien Andamos aquí Echándole ganas Próximamente Nos vemos en Tijuana El 16 Nos vemos por allá Ahí estamos Dale bandota Lo dejamos igual Porque andan con un chico de trabajo Ahorita va a estar llegando La raza de Toluca Medio metro Te está llegando el bocho Aquí a Toluquita la Bella Y toda la banda Del show Pipiolo Y toda la banda Pues dale banditas Seguimos en este video en vivo Totalmente en vivo Y a todo color Sus amigos de publicidad Es magnífico Y ya está tocando el oso Vamos a ver Qué onda con el oso Vámonos Ahí te viene el sabor Ahí te viene el sabor Una bonita cumbia Una bonita cumbia Y por qué Una bonita cumbia Dice un saludo Santo bien de tote Placia De la ciega ¡Woo económica! Con p Os différent Siempre vamos mejor Enseñre Voice Ese famoso ¡Saludo work Un poco Un poquito Boutito La famosa La famosa Moder Adojaría Don trucko Pequeño Pero Te��는 partis Nor acili De ese Pobrecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!